Pues lamentablemente la situación en Apatzingán sigue peor y es que abandonaron a dos personas asesinadas debajo de un puente vehicular. En la información que brinda a través de la voz de Michoacán también menciona que se acumulan 10 asesinatos en lo que va del mes de julio. Estos cuerpos fueron hallados en la carretera que va de este municipio hacia Cuatro Caminos. Fue reportado la tarde del lunes en la altura del puente de San Antonio Labor donde algunas personas observaron a las víctimas sobre la carpeta asfáltica por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades. Personal de la inútil policía municipal acudió al sitio en mención confirmando que se trataba de un doble asesinato. La escena del crimen fue acordonada para preservar indicios y solicitaron la presencia de la fiscalía. Pues bueno, ahí a través de la USPEC llegaron al lugar donde enviaron los cuerpos a la morgue local en espera de que sean reclamados durante las últimas horas. Como les digo, 10 en lo que va del mes de julio. Yes, personas. Bueno, así las cosas lamentablemente. Mientras la impunidad continúa para Patzingán porque ahí siguen los de Cartel Jalisco y los Viagras principalmente que ahora al parecer son más estos desgraciados que también son protegidos del mal gobierno estatal. Aunque digan que a Cartel Jalisco lo han desarticulado o lo han tratado, pero no, también los han dejado y obviamente hay mucho infiltrado en el mal gobierno de ambos grupos y hasta de otros que andan en Michoacán.